¿Qué es la construcción de una alcantarilla donde el contratista se le solicitó que debía terminar en un pozo? Y él, pues de alguna manera muy atrevido había una caja de inspección y la convirtió en un pozo, por solicitud también del ingeniero Simón, se le dijo que debía cambiarse a un pozo e igualmente él lo hizo, pero nos dejó el problema, ahora dejó la caja abierta y esos son los problemas que la vecina pues nos está diciendo de los malos olores. Ya lo del caudal del caño como tal, pues ese siempre va a estar ahí, se va a mantener, lo único que nos corresponde como administración es mantenerlo despejado o libre de escombros para que cuando se presente alguna ola invernal pues las aguas puedan circular libremente. Ojalá que el proyecto del alcalde que es la canalización de este callejón se logre alguna vez, ojalá que nuestros nietos o nuestros bisnietos tengan la oportunidad porque la verdad es que a pesar de la gestión que ha hecho el alcalde y se han conseguido recursos, pues es imposible que en dos o tres años se puedan hacer estas obras que no se han hecho en 40 o 50 años. Pero arquitecto, la verdad es que la señora se expresa, tiene un concepto de algunos mandos medios empleados de la administración que ellos no le ponen atención a la gente, le toman el pelo y la verdad es que sabemos la buena gestión que usted viene haciendo porque fue ratificado en su puesto, lo mismo que el ingeniero Simón Vargas, y será bueno que cuando la gente, decirle a los empleados, a sus empleados, que cuando alguien vaya a solicitar una inspección que por favor lo hagan, no pueden decirle a la persona que yo no puedo ir porque es que yo no conozco el Rosario cuando sabemos que la mayoría de empleados de la administración viven aquí. No, efectivamente, todos son de Villa del Rosario. Vamos a hacer una reunión para tomar atenta nota de la vecina, de la queja presentada porque pues no hay derecho que nosotros siendo del municipio vamos a salir con una disculpa de que no lo conocemos. Si fuera el caso de que no lo conociéramos, sí debemos venir con ellos y atender la queja porque para eso es que estamos como servidores públicos. ¿Se le vea solución a esta problemática, arquitecto? Sí, es muy pronto, estamos hablando aquí con el ingeniero Simón, en el cual él le va a solicitar expresamente ya en términos, pues informe técnico, para que el contratista haga las correcciones pertinentes y de esa manera pues solucionarle el problema de dolores aquí a la vecina. Ojalá porque son problemas que no solamente provocan a la comunidad, sino el buen nombre de la administración, cuando sabemos que se está trabajando con los deseos de mejorar, de ser un municipio modelo, como lo dice el alcalde, y cuando ha querido tener los mejores asesores, los mejores empleados en la administración para mejorar la calidad de vida de los rosarineses. Efectivamente, el alcalde es el primero en rechazar esta clase de obras, se lo ha manifestado en varias oportunidades al contratista, y pues la verdad él ha hecho caso omiso a múltiples solicitudes de la misma señora que lo ha solicitado, lo ha citado, nosotros hemos venido en varias oportunidades, se le ha indicado qué obras debe realizar y no sé por qué, él no ha tomado todos los correctivos, ha hecho las cosas muy lentamente y podríamos decir que de alguna manera caprichosa, sabiendo que las normas técnicas pues son aquí y en todo Colombia son las mismas, y creo que él no quiere atenderlas como tal, solamente las ve de su apreciación, y la verdad que sus obras, o por lo que vemos aquí, deja mucho que desear, y pues por lo menos ya el ingeniero le va a expresar qué soluciones debe tomar técnicamente para eso.